Increíble, pero... ¡Reality! ¡Ey! ¡Ya, Selga! Hoy mi primo, el locutor de documentales, no pudo venir, así que esta noche... Increíble, pero reality... Lo voy a conducir yo. No lo tendré tan clara en el tema, pero... Pienso con el aguante popular, ¿cómo es este pibe? Ese, que tiene una letra de apellido. ¿Cómo es? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ese! ¡Uh! Cristian, ¿cuánta gente te va a dar para mí? Sí, sí, sí. Que nunca en tu vida, en tu puta vida pensaste que tanta gente te iba a dar para mí. Se iba a identificar por vos. ¡Que Palermo te admire! ¡Que Palermo te admire! ¡Ah, ya, ya! ¡Y Villa Urquiza también! Es decir, con eso de que Palermo lo admira... Posta, no me entiendo. ¿Quiere decir que el barrio Palermo lo banca? Como si dijera, no sé, Villaluro ama a Gino Reni. ¿Qué? ¿Estaba hablando de Martín? Se mira en el centro, van tres, va Palermo, aquí está, Bataclia, Palermo, ¡gol! ¡Gol! ¡Ganabuca! ¡Vamos, Cristianú! No podemos culpar al goleador Genese. Es que se ve reflejado en el jugadorazo que es Cristianú. Mírenlo en plena estrategia. Es como Maquiavelo, pero con un taco de pool y un amigo con diforia. O sea, nada que ver. Yo soy original, boludo. Te felicito. No, no, yo te felicito a vos. Ya tranquilo que me vas a felicitar después. Yo no me enojo, yo no tengo que tomar, boludo. Te lo dije en forma de coda. Yo tampoco de que me des de más ningún momento. Disculpa. ¿Listo? A ver, boludo, me lo hago con la gana. ¿Cómo te la pongo, vos? ¡Urgilo, boludo! Con eso voy a ir el cordobo. No, 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 no. Te enojé, lagarto. No me enojo, pero te están contagiando los atacados, boludo. Pero te lo dije en forma de joda. En la concha de tomar, yo también soy original, decirle a los demás. Pero no, no, no. Pero no me dirigía vos, boludo. Sí, boludo, pero yo te lo dije en forma de joda. ¡Bolón! ¡Llaman! Hace la búsqueda y después se la retruca nada, boludo. Entonces siempre queda ahí, está todo bien, pero picante. Eh, mirá, las últimas dos semanas, el hachazo. ¿Viste que en su momento, cuando estábamos jugando al PUN, inclusive dice, en dos semanas le pegamos el hachazo a Ale? Le dijo claramente... Ya lo tiene. Ya lo tiene. Justamente lo que está buscando el pibe. Me dejé llevar. Y sigue, el tremendo ludópata de Cristiano Hula la tiene más clara en el juego que nunca. Sin embargo, al que lo noté medio perdido últimamente con el reglamento es a real. Los cinco autonominados, es obvio que no tenían la inmunidad de haberla tenido. Obviamente no se hubieran autonominado. Entonces nos queda. ¿Quién nos queda? ¿Tamara? Es probable que tenga la nominada. ¿Quién más? Jonathan, el original, también. No, sí, Jonathan, el original, bien digo. Alejandro o Giselle. ¿Ya me marió? Sí, ya está. Ah, por favor. Ellos pueden ser los que tengan la inmunidad. Vamos a ver. Yo sabía el 13. A ver, vamos a ver. ¿Entra Tamara ahora? ¿Tamara? Gran hermano. Tamara entra al confesional. A ver. Ah, pará. Vamos a ver primero quién tiene la inmunidad. Claro, está bien. Vamos a ver quién tiene la inmunidad. Vamos a ver, vamos a ver, qué noche es esta, por Dios. Guarda que en la balanza perversa de la TV realidad, si decae un conductor de reality, el del otro canal levanta pleno. O si no, miren cómo se sigue luciendo sensibilidad listor que en el soñando. Daño un poco al papá, una vez por año es poco, ¿no? Es poco, es raro igual. No, tengo, bueno, yo viví toda la vida con mi mamá, ¿no? No tengo mucha relación. ¿Y por qué? ¿Se puede saber, André? Porque yo muy, de chica siempre, no sé, le eché la culpa a él por la separación que tuvieron. En realidad nunca supe por qué, pero bueno, viste que siempre uno hace eso. Mi papá tuvo dos ACV, en uno quedó en mi pléjico. Ahí estamos viendo, qué linda historia, qué linda historia, la verdad. Va, linda. Digo, qué bueno que la cuentan, no es que es una linda historia. Pasemos de un hermoso relato a otro. Ahora bien, yo sé que este programa está recontraguionado, armado, lo que quieras. No estoy poniendo eso en tela de juicio. Ahora, más allá de eso, ¿no les parece que el pibe que hace del suicida desquiciado tiene futuro en el humor? O sea, no es Seinfeld, pero a carna, ponele, le pasa el trapo. Hubo un intercolegial, Villa Maipú, yo estuve en el distrito de Maipú, y nunca me elegían para jugar, imagínate, eran un montón de alumnos, y siempre frustrantes, ¿eh? Claro, claro, imagínate que siempre a vos, a vos, y yo, ah, me toca a mí, me toca a mí, y nunca me elegían, entonces me ponía mal. Y una vez, bueno, nada, cae la final, y yo me metí igual, me metí igual a jugar a la pelota, metí goles todos. ¿Jugaste bien encima? Muy bien. Lo que pasa es que yo tuve un problemita, yo soy altónico, y metí a goles en contra. ¡No! Claro, no sabía quién era de los míos, porque encima, imagínate, toda la misma edad, toda la misma estatura, y yo no veo los colores. Entonces yo no sabía quién pasaba la pelota, y yo los goles que metí, lo metí en contra. ¡Está llorado! ¡Claro! Pero ahora, ingresemos al terreno favorito de Jorge. ¡Cómo me gusta que sean así perversos! ¡Nací perversos! La perversidad sigue vigente en la telerealidad, y anoche hubo más quiebres en... ¿Qué fue? En la casa que llora. Muchas gracias por, por cómo me hicieron sentir dentro de esta casa, la producción, todos, toda la gente que trabaja detrás de este, de estas paredes son geniales. ¡Así está vía! Muchísimas gracias. No, gracias, gracias a vos. Muy, muy, muy inteligente, que es una de las cosas que más me llamaba la atención de ti. Y seguramente la vida nos va a encontrar en algún momento. ¡Ojalá que sí! ¡Minuto! Perdón que interrumpa otra vez, pero, ¿notaron que ya son varios participantes los que le tiran flores al gran hermano? Gracias, Víctor. Voy a extrañar también a vos. Que son muy grandes y muy buena vida, amiga. ¡Está fúbre! Estoy muy feliz de que ustedes estén acá conmigo, en la casa del gran hermano. Y estoy seguro que cuando uno quiere algo con todo el corazón, eso se cumple. Gracias, mi brother. Buena vida, amigo. Una vida es una oportunidad, bro. ¿Cómo es la cosa? ¿Ellos creen que el gran hermano existe en serio? ¿Nadie les avisó que es un locutor común y corriente que cobra en vouchers la guardia nocturna del sábado? Además es falluto, porque dice que se van a volver a cruzar en la vida. ¿Cuándo va a pasar eso? Pero, sí, me parece que al final le casé la onda a esto de reality, pero por las dudas le voy a pedir a esta piba que me lo explique mejor. Quizás en tema grupal juegue, en cierto punto, pero hay, por ejemplo, ciertas cosas que yo digo, no, no estoy jugando, no estoy jugando, o es que no quiero, no quiero entender que sí. Hay muchas personas que sí piensan eso, que estoy jugando, que estoy haciendo una táctica propia, y realmente me estoy dando cuenta que o soy una tarada, o... ¡Confirmado! No, tarada, no, tampoco sos una luz. Digamos que muchos fósforos en la caja no tenés. Realmente no me quiero dar mi lugar a yo, después darme mi juego, mi propio juego. No sé si se entiende un poco. No, no se entiende nada. Mejor le pido al Historti que me lo explique, que es mucho más conciso y mucho más sádico. La gracia de la invención de un reality show, el rubro reality show, está hecho justamente para poner a situaciones extremas a la gente para ver cómo reacciona. No te dejes vencer por el reality. Vos tenés que ser mucho más fuerte que un formato televisivo. Sí, pero quiero abandonar igual. Es así, estoy muy agradecido, es como que ya está, llegué a lo que quise siempre. Sabés que yo soy uno de los animadores fundamentales de este programa, que aparte de ser un reality, todo lo que vos quieras ponerle, es un... ¡Epa! ¡Durí! ¡Epectáculo!